Quiero agradecer y felicitar a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, a la Policía Nacional que realmente ha puesto mano a la obra para determinar algo que es muy nefasto para Melilla. Quiero agradecer y felicitarlo. Y miren ustedes, la justicia es libre para todos. Caiga el que caiga, caiga el que caiga. No estamos tapando a nadie, caiga el que caiga. Y quiero felicitar la labor que están haciendo, que es una labor ardua. Y espero que estos sigan trabajando, porque de verdad, ¿qué hay para trabajar? Melilla no debe salir más en los noticieros nacionales e internacionales por estas cosas, no debe salir. En mi ciudad, en mi gente, somos de aquí. Nos duele que Melilla tenga que tener esa imagen proyezada afuera. Hay que acabar con ello, hay que acabar. Y hay que acabar antes, democráticamente, el 28 votando. Por eso me dirijo a los votantes del PSOE, que sepan, los votantes del PSOE, que estos señores han sido cómplices totales. Que aquel único partido que puede dar elecciones, objetivamente hablando del Partido Popular, que es la alternativa real. Y que vamos a gobernar para todos. Y que se vengan estos votantes con nosotros. Y los votantes también de otro partido que hay por ahí, que sumen ahora, no después. Ahora no hay que dividir, hay que sumar ahora. Voto útil. Somos los que podemos levantar la ciudad. Y vamos a acabar con este estado de cosas, lo tengo clarísimo. Así que yo voy a apelar a todos los ciudadanos de Melilla a que nos apoyen. Porque si gana el Partido Popular, gana Melilla. Eso está más claro que el agua. Y además, y además, tal como está la circunstancia de Melilla, gana España. Que quede claro.